¡Rrrrr! ¿Sí saben cuál es o no? Si todos sabían cuál es, yo quiero ver todas esas cámaras grabando con ese flashback y nuestra canción. Venga, prenda la luz, ¿es todo? ¿Me quiero rocar la luz? ¡Va! 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 El final de esta noche estamos rompiendo el récord de asistencia a ti. Vamos a hacer una sesión de luces... ¡Una! ¡La gente olabó! ¡Tu tiempo se acabó! Perdido, te amo, te quiero ver. Sigo en todos lados, ayer no quiero. Aún se conocía. ¡Santo! ¡Porque te vives! ¡A tu ser! Y a su vez, porque yo ya soy mujer. ¡A tu ser feliz sin ti! ¡No te dejes hacer! ¡A tu ser feliz sin ti! 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 ¡Gracias! ¡Y ahora la primera vez! ¡Gracias! ¡Liva! ¡Gracias! ¡Se basaron amor! ¡Quiero que nos ayuden todos juntos! ¡Gracias! ¡Es un desigual de acción libre! No tan feliz sin ti Deberías hacerlo nunca querés Esa historia se formó Y no tienes hostil la otra vez Y a su bebé Si es nada más de ti No tienes que pensar en tu bebé Y no tienes que pensar en tu bebé Esa historia se formó Y no puedes entrar aquí Y a su bebé Que no te hagan estar sin ti